Hola señores y señores del blog, estoy aquí acabando la conferencia Luis Otero, chéverísima, con talento nacional se van a presentar acá. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Germán Regalado, vivo acá en Medellín, pero soy de Venezuela. Yo soy Tomás López y soy de acá en Medellín. Muy bien. Don Esteban, soy de Popoyano, un saludo para el blog. Muy bien. Chéveres, sean vivas, Popoyano, Colombia. ¿Quién nos va a regalar la magia acá? Tengo una cerradita, a ver, esperemos que... A ver, se va a regalar. ¿Se ven? Se ven. Dos de diamantes. Hasta el último minuto. Yo giro. Muy bien, pero el aplauso no de nada. Los magos son aplaudidos. Seguimos tan impresionados que... Seguimos estupefactos. Seguimos informando. ¿Qué? ¡Vamos!